Hemos venido en el mismo tren que Pablo Iglesias, en el mismo AVE. Y entonces, claro, hemos salido, bueno, el tipo de la gente, ¿no? El tipo que representa a la gente, cinco coches oficiales esperándole. Claro, y luego he pensado, no seas injusto, joder, viene con la niñera. Claro.